Paradójicamente me fui a estudiar abélica medicina y las cosas no se dieron como dice un futbolista, no dieron las cosas. Y alguien me dijo, ve hombre, vos que tenés como unas capacidades de comunicarte, que sos como extrovertido, que manejas como la palabra y toda una jarana, porque no estudias publicidad. De hecho cuando llamé a mi papá a decirle que hace 30 años, a contarle, a decirle, oye, yo me decía no va a poder estudiar, pero yo no voy a devolver. Por ahí estoy hablando con alguien y me dijo que estudiara publicidad. Y me dijo mi papá, porque era que todos los vagos estudian publicidad. Me vine para Colombia, empecé a trabajar con Jaime Iribe, trabajé con Jaime Iribe delicioso durante casi 6 años y luego me puse a pensar que tenía la oportunidad de abrir mi propia agencia y la abrimos hace ya 25 años. Y ahí nació Gómez Chica. Lo que pasa con el término publicidad es que está más desvirtuado y más zapoteado y más pisoteado que un diablo. Pues se considera como un oficio, más no como un arte, como una ciencia. Y es una ciencia. Si no lanzas un producto bien, una empresa te puede quebrar. Montamos la agencia con una premisa desde el principio. No cuidábamos clientes, cuidábamos marcas. Empezamos, me acuerdo que nuestro primer cliente era un amigo que tenía una fábrica Papitas. Y me dijo que le pusiamos el nombre. Empezamos con una marca que se llamaba Mecato. Y desde el principio le dijimos, esta marca lo va a sacar de polio a usted. No son las papitas. Y con ese discurso empezamos, Mónica y yo, marcas, marcas, marcas. La mayoría de las personas que hacen publicidad hoy, no les tocó cómo hacíamos hace 20 años sin computadores. Porque hoy te sentás en un computador y elipse, pondo amarillo, ponga este muñequito acá. Lo puedo ver rojo o verde o azul. Voy a subir aquí un momentico esto. No voy a poner tal tipografía. Hace 20 años teníamos que, con pincel y con contact y con guacha, sobre una hoja de papel, le tengo que pegar al perro de una. Hoy, con esta máquina, me ahorro toda la plata del mundo y todo el tiempo con él y decir, hombre, voy a ver cómo lo hace fulanito de tal. Y si no puede viajar, viaje aquí. Múntese ahí. Múntese ahí. Múntese. ¡Qué pucha! Lo que están haciendo en otras partes. Publicidad es el poder de imaginación para comunicar las cosas de manera sorprendente, deliciosa y convincente. Ya uno, pues, en su bocaso, uno mira para atrás y su triunfo, realmente, durante esos 28 años, era el día a día, el aviso. ¡Qué punto blanco! ¡Qué familia! ¡Qué empleado! Si hubiera quedado empleado, 280 familias estarían en este punto buscando empleo. Es más o menos así. Esa es la felicidad. Muchas gracias. Ok.